Se siente solo, nunca tuvo una bonita relación con sus hijos, sus hijos no se ocupan bien de él. Roberto Palasuelos ofrece su apoyo hasta el último día de la vida de Andrés García, ya que el diamante negro confiesa que él es como su padre. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Y bueno, en la nota de hoy te decimos que recientemente, Roberto Palasuelos dio una entrevista porque está promocionando su libro Alquimia para el éxito. Ahí lo conocemos, aparte de como actor, como un gran empresario. Ha hecho una fortuna, tiene mansiones, tiene jets privados, tiene yates, tiene de todo. Y todo esto lo ha construido a base de ir éxito tras éxito. Pero dice que su fortuna y todo lo que tiene ahora se lo debe Andrés García, quien aparte de ser como un padre para él, le ha salvado muchas veces la vida. Pero él dice que es actor gracias a Andrés García. Y de no haber sido actor, él no habría tenido el dinero para ser la fortuna que hoy tiene. Ha hecho tanto, tiene hoteles en Cancún también. Él vive por allá. Recientemente se fue criticado porque él pudo huir de Cancún, del huracán, en su jet privado. Y no se había llevado a Barbara Regil y a Sherlyn como si fueran sus amantes, sus amigas, sus hermanas. Yo qué sé, qué le importaba. Pero él también dice que quiere hacer una bioserie, tanto de su vida como de la de Andrés García. Pero aseguró que Kono va a aceptar a cualquier pelafustán, que el que quiera participar en la serie le va a costar caro. ¿Por qué? Porque la vida de Andrés García es bastante interesante. Actualmente Andrés García no se encuentra bien de salud. Y también dice que se encuentra muy, muy solo. ¿Por qué? Porque bueno, ya la mayoría de sus amigos falleció. Entre la enfermedad y la soledad, Andrés García siente que ya está en los últimos días de su vida. Pero por otra parte, Roberto Palazuelos, que dice, aparte de ser un hijo para él, es un amigo. Y siempre está al pendiente. Y siempre le marca súper temprano. Dice que es todo un personaje. Él está trabajando junto con Andrés García en la bioserie de lo que podría ser un gran éxito de la vida del señor García. No se sabe bien quién la va a hacer todavía, cómo va a ser, pero el que se va a hacer, eso ya es un hecho y ya es seguro. Él, Andrés García, se le conoce por haber no solamente impulsado la carrera del diamante negro. También se le conoce por haber impulsado la carrera de Luis Miguel. Así que creo que hay mucha gente que tiene mucho que agradecerlo. Puede ser conocido como un mujeriego. Guapo. Muy, muy guapo era. Otros dicen que, pues bueno, el karma le llegó y le toca fallecer solo. Por el hecho de haber sido tan mujeriego y no tener una mujer que lo acompañe hasta el último de sus días. Hasta el último día de su vida, perdón. Pero, por otra parte, otros dicen, dudo que se arrepienta de haber tenido todas las mujeres que quiso en su vida. No se ve como un hombre arrepentido de eso. Ni que le cueste estar solo. Su fortuna, tuvo hijos, tuvo mujeres, tuvo de todo. Pero, siempre, siempre, muy, muy macho. Y según él, todo bien. Se está viendo que le va a dejar herencia a sus hijos, todo esto. Pero, si quieren saber cómo es que le ha salvado la vida al diamante negro, dijo que lo veremos en su bioserie. No quiso decir nada al respecto, pero dijo que ya lo veremos. Esperemos con ansias esta serie. Veremos qué tal el libro de Roberto Palazuelos. Sinceramente, me dan muchas ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque es alguien que ha tenido resultados. Y siempre creo que las personas que tienen resultados son personas dignas de, por lo menos, saber su historia, cómo lo hicieron y aprenderle algo. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí, en el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video. ¡Gracias!